Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar, tu me dejé con mi amor, nada más te quería Tu me hiciste creer, esto a mi me quería, pero no era verdad, tu tan solo me guía Solo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus pasos un mes y tus piernas mentiras Solo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tu me hiciste llorar, tu me hiciste sufrir, jugaste con mi amor, nada más te quería Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar, tu me dejé con mi amor, nada más te quería Tu me hiciste creer, esto a mi me quería, pero no era verdad, tu tan solo me guía Todo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Todo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar, jugaste con mi amor, nada más te quería Tu me hiciste llorar, tu me hiciste llorar, tu me hiciste llorar, tu te quería Todo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Todo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Todo quedé dolor y en mi pecho una herida, por tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Eso baila odio muchísimo Sabrosito, sabrosito, estamos ahí con el ritmo de Zona Caliente otra vez Para que sigan bailando y sigan disfrutando esta noche que ya se nos está haciendo madrugada Saludos especiales para toda la gente Saludos para la gente de Huespan Especialmente para los del Club Águila Que sigan adelante con su fútbol Y saludos para todos, en especial para la gente de Corinto A la gente de La Paterna A la gente de Cerro de Nubes A la gente de San Miguel, de todos lados que están acá pues Que están disfrutando, también para la gente de Luis Lique, me decían Para la gente del Carrizal De Anamoros A seguir disfrutando A seguir gozando con Zona Caliente Saludos también para la gente del Alto del Aguacate Vamos a ir ahí con más ritmo sabroso Al estilo de Zona Caliente para todos ustedes Vamos a ir complaciendo ahí con una canción que nos pidieron hace rato Repitiendo otra vez, dice La Complacencia Para... para alguien ahí La Puerta Negra Vamos a ver a ver si... Aguirre pues la tiene La Puerta Negra Ya está cerrada con tres candados Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Eso menos Que si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Sale sobrando la puerta negra Queremos recordarles a todos Tenemos rato para seguirnos divirtiendo Y como ya dice la canción La puerta negra sale sobrando Pero la puerta blanca esta de aquí De mi izquierda Va a permanecer laqueada de ahora en adelante Porque Si estamos entrando y saliendo Abriendo y cerrando por ahí El ruido se escucha muy fuerte para allá afuera Y entonces va a venir uno de los vecinos Y le va a echar ahí una llamadita A un amigo que no queremos que venga Porque ese viene Y nos para la fiesta Y nos para el ambiente Así es que Para cualquier salidita y entrada Para afuera y para adentro Amigo Manolo que es ahí Tranquilo compa Tranquilo compa Aquí está la puerta del lado de la cocina Por el lado de atrás allá pueden entrar Y pueden salir Para que podamos seguir disfrutando Tranquilos y contentos Esta madrugada Saludos especiales para toda la gente Así que para que sigan disfrutando ahí pues Vamos a ir con más ritmo sabroso Ahí vamos a ir con las complacencias al ratito Por ahí nos pedían la La cancioncita esa que vamos a seguir tocando Yo creo que ya se me olvidó Pero vamos ahí Después de una compita Después de una Ahí vamos Ahí vamos Todo el mundo quiere su canción Y recuerden que Aquí solo hay un violinista y un cantante por ahora Aquí no más que el amigo Aguirre pues le está echándonos la mano Ahí divirtiéndose también con nosotros Así que A colaborar y a sentirnos contentos de ahora en adelante Porque vamos hasta el amanecer señores Claro por supuesto si nos portamos bien Y si no nos portamos bien Vamos hasta más ratito ahí Ahí donde hay un pequeño problemita Ahí donde hay un pequeño malentendido Ahí terminó la fiesta Recuerdenlo ¡Gracias por ver el video!